que digas algo bueno es que yo no creo que porque si lo planteamos en los términos de la administración de un país, vos vas a encontrar cosas buenas cosas buenas y cosas malas si lo arrastras en la administración te decís, bueno, a ver el tema de derechos humanos remanido, ya con la caracterización que hicimos antes en el sentido de que no se fue a fondo una mejor corte suprema pero que no cuestionó la especificación todos los jueces que entraron ahí ninguno se metió en el tema financiero, todos ahí tienen todo de acuerdo con la especificación una política no represiva en términos sociales o sea es correcto creo que en ese sentido se ha manejado bien el gobierno mucho con la libertad que otros gobiernos nos tenían acostumbrados entonces hay que decir que está bien la ley de medios está bien hecha así como debate después la ley en sí a uno le quedan algunas dudas pero haber provocado ese debate es positivo evidentemente es positivo y ojalá que eso se profundice ahora te editamos todo esto lo último nada más y lo ponemos a 6 y 7 y 8 jajaja 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 jajaja